¡Activa tu mente moviéndote! ¡Hola amigos de Sick Niños! ¡Activa tu mente con este ejercicio! El títere nos va a pegar en la cabeza y nosotros nos tenemos que sobar en la panza. Después vamos a hacer un cambio. Y otra vez. ¡Adiós! ¡Hola amigos de Sick Niños! Hoy tengo unos materiales nuevecitos. Son 50 plumones de la marca Crayola. Tengo 20 plumas de colores. 24 plumas de colores de la marca Peppermade Candy Pop. Dice aquí que es un paquete edición limitada. Y unas acuarelas. Y tengo demasiadas ganas de estrenar todo esto. Por lo que voy a iluminar con ustedes aquí para que vean un unicornio. Me lo regaló Dafne. Le mando un beso porque sí, sí. Y vamos a empezar. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!